Cuando sonó, solo soñó el horizonte, y no me mancan las palabras. Si lo sé que no hay luz en un momento cuando manca el sol. Si no te estás conmigo, conmigo, sí. Las luces mostran todo el corazón que ha acceso. Si, 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 si. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!